¿Sabías que el jaguar vive solo en Latinoamérica? Yaguareté, balam, onza pintada, otorongo, yaguareté. Distintos nombres reflejan la diversidad de pueblos que coexisten con el felino. Alguna vez presente desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia Argentina, a través de los años perdió el 50% de su territorio. Estas imágenes fueron tomadas con cámaras trampa desde los países donde WWF y Fundación Vida Silvestre trabajamos para la conservación del tercer felino más grande del mundo que se encuentra en peligro. Con ellas es posible monitorear a la especie en sitios clave para estimar el tamaño y la densidad de sus poblaciones. Gaza y tráfico ilegal, disminución de sus presas, atropellamiento, fragmentación y destrucción de su hábitat, conflicto con productores rurales, son algunas de las causas que amenazan a la especie. Su conservación y la de su hábitat ayudan a fortalecer ecosistemas saludables, no solo para la naturaleza, sino también para millones de personas en Latinoamérica. Salvemos al jaguar. Día Internacional del Jaguar.